Lágrimas de felicidad tras ser liberadas, pero también de dolor por lo vivido en este lugar. El momento agridulce cuando esta mujer es rescatada. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. Los oficiales fueron enviados al domicilio de dos pisos alrededor de las 7 de la noche del 16 de agosto. Esto luego de recibir una llamada donde alertaban sobre una mujer que estaba gritando y pidiendo ayuda. Al llegar al lugar, los agentes de inmediato escucharon y vieron a la víctima a través de una ventana ubicada en el segundo piso. Sin embargo, no pudieron ingresar a la vivienda ya que la planta baja estaba completamente bloqueada. ¿Cuál viento se va a derrubar? Pero en una rápida acción, los oficiales obtuvieron una escalera para acceder a la ventana del segundo piso, tal como se muestra en el video. Una vez dentro, encontraron a la mujer en condiciones deplorables. Tenía una cadena alrededor del cuello asegurada con un candado, que a su vez estaba atornillada al suelo. Las circunstancias mostraron la gravedad y el peligro del secuestro, lo que intensificó la urgencia de la operación de rescate. Armados con una hacha que encontraron en la misma casa, los oficiales lograron liberar a la mujer. El éxito del operativo ha sido elogiado y resaltado. Ya asegurada y fuera de la vivienda, los efectivos policiales recibieron ayuda de equipos bomberiles, quienes lograron terminar de quitar la cadena que permanecía encadenada con un candado en el cuello de la víctima. Dos días después, el presunto responsable fue capturado y puesto bajo arresto.